a las 7 tengo ahora es 2 de noviembre martes quedan dos días para el cumpleaños de pau estoy haciendo como que abro el vídeo me escondía en el cuarto año de kiki porque me van a oír sino y si susurros cuando pensé en el regalo de cumpleaños de pau quería que fuese algo guay como algo grande algo que no puede ser vida no sé si va a hacer que se va a venir arriba no sé cómo va a reaccionar pero de hoy sale tatuado así que voy a hacer como grabó un rato más para todos y bienvenidos un día más al canal mi nombre es raquel para los que no me conocen y para los que ya me conocéis bienvenidos a un nuevo vídeo cierro la puerta y empiezo a contar como ya sabéis los que no conocéis este año cumplimos 30 y yo quería que mi regalo de los 30 hacia pau fuese grande y bueno ya tenía mi mi regalo montado mi cabeza hasta que este fin de semana anterior al cumple he caído en lo que voy a contar ahora como sabéis yo me tatúe en chicago este corazón y cuando yo llevo nuestras vidas ya viviendo en seattle siempre decíamos que nos querríamos nos gustaría tatuarnos algo de vida y siempre es como que incluso hemos ido a sitios de tatuaje en plan a pedir presupuesto o a ver si los hacían un cordo como estos más finitos como definir lo que queríamos pero nunca ni yo he vuelto a tatuarme ni él se ha lanzado a su primer tatuaje lo que se me ha ocurrido para el que nos vamos a ir a los ángeles a ver una casa y antes de eso voy a terminar de maquillarme y ahora os cuento total que voy a hablar muy bajito porque creo que vuelvo al teléfono que que nada le escribí al marido de no sé si la conoces es una sevillana que vive en los ángeles se llama Alejandra y como que nos conocemos por instagram pero todavía no habíamos quedado creo que sigue al teléfono total que da igual todavía no la conozco a ella ya voy a conocer al marido antes que a ella le escribí al marido para el jueves llevar a Pau a tatuarse el día de su cumpleaños real después de todo el plan que le tengo planeado la tarta todo pero tenía el día súper lleno entonces le pedí si me podía squeeze como si me podía meter en algún hueco y me dijo que tenía hoy martes un hueco a las 7 y perfecto porque justo nosotros hemos terminado de trabajar así que no vamos a ir a tatuarse yo no sé cómo va a reaccionar si va a reaccionar en plan no quiero o si se va a emocionar pero vamos yo creo que hoy 100% sale tatuado así que nada voy a seguir haciendo el paripé como que grabo creo que no se imagina nada me he inventado que vamos a ver una casa me he arreglado diciendo que voy a grabar el vídeo hoy es taco tuesday y todos los martes nos vamos a comer tacos todos los martes nos vamos a comer tacos así que después de ver la casa iremos a la taquería y tomaremos eso el taco tuesday es un plan que hacemos todos los martes así que creo que no parece raro el tema de la casa es algo que también llevamos haciendo como dos meses ya y ya hasta tengo aquí que de concreto a veces como que grabo un vlog me grabamos saliendo de mi casa el bolso todo para que él se cuaje la idea y tal y eso yo creo que no se espera nada porque hoy no es el día de su cumpleaños y porque es bastante loco lo que te lleven a hacer tu tatuaje sin ni siquiera decirte ok no, regalo es este, ve y te haces el tatuaje si no, hola tu regalo es este, aquí está la aguja estáis, vamos a llegar tarde, ahora hay tráfico ok, os espero en el coche, conduzco yo no, conduzco yo bueno, y me apetece conducir hoy, déjame cuando estés a la vuelta, vale, que yo no veo bien no, a la vuelta no me gusta, que es de noche ¿cuál es el plan? ¿le tapas los ojos o...? yo creo que cuando lleguemos allí, ¿no? ¿o qué? pero si ve que nos vamos por otra calle entonces que has quedado en cuestión a ella vale damos un paseo mientras esperamos a Cristina tirini, gatito ya tengo el plan medio montado he comprado una tarjetita súper mona que pone, vamos a ponernos serios en un segundo no sé qué coño haría el mundo sin ti en serio, eres la persona más maravillosa, más buena el absoluto número uno, o sea el humano número uno que hay en la tierra, pienso que mi mundo se entraría en combustión si tú no estuvieses en él y luego hay como una pequeña tierra puesta y aquí le he puesto un mensajito básicamente diciéndole que va a empezar sus 30 llenos de adrenalina y que espero que los próximos 30 años juntos estén llenos de lo mismo así que bueno, soledad en la puerta del sitio a ver qué tal reacciona es la parte primera de tu cumpleaños ¿qué? como el Kiki graba, tú coge esto y yo coge a Gigi pero si estamos a Marte ¿y la casa? la casa no ¿no vamos a ver la casa? no, ni a Cristina no es verdad si es verdad te da miedo espero que no hayas cambiado de idea Gigi porque tienes cita a las 7 no es verdad en serio si pero que no sé que quiero no quería chiquita no es verdad en serio me estás vacilando a las 7 tengo hora no es verdad es aquí es aquí arrancando la moto en 3, 2, 1 en serio toma, coge allí voy a preguntar si es verdad si creo que es en este sitio que maravilla chau ¡Chao! Acabamos de llegar a casa, no he grabado mucho más porque nos hemos ido corriendo al Taco Tuesday Pero ¿qué? Pero la verdad es que estoy, o sea, todavía como que no me lo creo y estoy un poco nervioso O sea, es algo que llevaba mucho tiempo que quería, pero no me atrevía... Yo creo que nunca encontraba como el momento, en plan de... La indecisión también, me están diciendo no te estarán temblando las piernas Ya ves Nada, mañana, no sé, ya os lo enseñaré en el vídeo del cumpleaños de Pau